En caso de ganar las elecciones, en su plan de gobierno ha considerado medidas que permitan establecer regulaciones en materia de democracia interna y obligaciones sobre transparencia y límites al funcionamiento público y privado de los partidos. Y esto, querido, una nueva pregunta que le voy a hacer, que puedes contestar o no, no está en el programa, pero me la mandan a hacer la gente de Cultura, que yo represento. ¿Qué planes de gobierno tienes propuesto el Frente para el Desarrollo del Movimiento Cultural, del Arte y de las Letras? Muchas gracias. Un fuerte avance del país fue la puesta en marcha de la ley de acceso a la información. Y aquí tenemos uno de sus pioneros, no solo fue él, digo, pero fue el pionero de ponerse al frente de eso. Marco Rodríguez, nuestro coordinador del programa de gobierno. Yo le decía, Marcos, tengo días de no verte, sos tan transparente que no te veo. ¿Verdad? Pero él desarrolló un gran trabajo. Definitivamente, miren, esa ley, esa ley hay que sacarle en los próximos años más punta. Porque no se trata solo de estar produciendo leyes, hay que aprovechar y desarrollar todos los instrumentos que una ley nos da. Porque nosotros podemos tener 10 leyes y no tener dientes para ejecutarlas o para poder hacerlas que se cumplan. La ley de acceso a la información es una de las mejores leyes de América Latina, incluso en la región. El Salvador está tomando protagonismo importante por la manera en cómo está desarrollando esta legislación y que cada vez le da más espacio a los ciudadanos y a las ciudadanas para que participen.